Este tiento está malo, yo necesito un motor nuevo. Y estoy esperando una oferta ahí a ver si me sale, a ver si me llaman. Yo hablé el otro día. Pero imagínate tú, mira cómo quedando. Yo tengo que cambiar esa vaina, pues ya está bueno ya. Deja tener que cambiar, dejo el motor está medio fue ahí. Claro, claro. Sí, Jesús Rodríguez. Sí, buena. De Credimeta le llamamos para informarle que la oferta fue aprobada. Tres mil pesos de inicial y un uno por ciento mensual. Tres mil pesitos de inicial y un uno por ciento mensual. No, pues yo voy para allá a cambiar este tiento, mi hermano. Se me dio, gracias a Dios. Paquete Montes. Aprovecha la super oferta Credimeta en los motores X-1000-150 y X-1000-200. Uno por ciento de interés mensual durante un año y tres mil pesos de inicial. Contáctanos ocho cero nueve cinco siete cuatro sesenta y cinco cero cinco. Recuerda, tres mil pesitos de inicial. Solo en Credimeta. Soluciones con valor de familia.